Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento de mi programa Pregúntame en Zoom, un programa que hago de lunes a jueves de 7 a 8 de la noche en Ciudad de México, en donde atiendo a 10 personas con sus problemas, con sus preguntas psicológicas, con sus problemas a lo mejor hasta emocionales. Espero que este fragmento te guste. Si tú quieres participar, te invito a que entres a adriansadama.com para que seas de estas 10 personas. ¿Cómo andas? Hola, buenas. ¿Cómo anda usted? Ok, bueno, yo estoy aquí por preguntarle si necesito terapia o no. Estoy en esa exitudia existencial. Lo que pasa es que a mí mucha gente me dice que necesito ir a terapia, necesito un psicólogo, pero yo siento que no. Pero, ¿por qué? Porque yo me considero una persona con pocos problemas. Obviamente, como cualquiera, tengo mis problemas y mis momentos tristes, etc. Pero, o sea, las personas me dicen que a veces trato de ocultar mi tristeza estando demasiado hiperactiva y feliz. Y es bastante ilógico y contradictorio, ¿no? Porque, o sea, yo estoy feliz. O sea, me gusta ser feliz, estar activa. Y, o sea, todo el mundo me dice que no, que tú siempre intentas estar sola, que nunca estás triste. Y, o sea, yo así de, pero estoy feliz. Eso no tiene nada de malo. Y, no sé, es como que me da un poquito de crisis que la gente piensa que realmente necesito ayuda. Y yo pienso que no, pero cuando ellos me dicen, a veces me pongo a pensar, ¿no? Tal vez sí necesito ayuda porque tal vez, de verdad, intento ocultar mis problemas, minimizándolos. Como me han dicho, que minimizo mucho mis problemas. Y, no sé. Ok, entonces, ¿tu pregunta es si necesitas o no terapia? Ahí, Danda, no le pongas mute. Ya, ¿tu pregunta es si necesitas o no terapia? Sí, esa es mi pregunta. Ok, si tú no sientes que aún la necesitas, no la busques. Ok. Porque la terapia solamente funciona cuando uno quiere que funcione. Entonces, si la gente te dice que busques terapia, pero tú aún no quieres, ni hagas caso, ¿eh? Es cuando tú lo decidas, cuando tú lo necesites. De ahí la razón por la que queramos la aplicación, porque había mucha gente que sí quería y los papás les decían que no. Bueno, gracias. A ti, mi cielo. Qué gusto que te hayas quedado hasta el último. Si tú quieres participar, te recuerdo, adriansalama.com, en donde vas a tener mis redes sociales, mi YouTube, mi Spotify, todo lo que hago. Y, además, el link de Zoom para que puedas participar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!